El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que los vuelos de los helicópteros de Puebla están suspendidos por los altos montos que cobran aseguradoras y empresas de mantenimiento, para lo cual ya se analizan esquemas viables para su operatividad en tareas de seguridad pública, protección civil y también como ambulancias. Entre 30 y 60 millones anuales, es brutal pues. ¿Por los tres? Por los tres. Y el tema del seguro es enorme, que si tú juntas las dos cosas al año te compras un helicóptero nuevo. Sí, en el pasado se cotizaba en dólares. ¿Sí me explico? ¿Eso por qué? Porque tienen mal prestigio, tienen mal prestigio nuestras aeronaves. Esas augusta que eran ejecutivas, pues son ejecutivas, no son para labores de protección civil. Por otro lado, dijo que ya se revisa la composición de la deuda en la entidad, ya que hay casos en los que se procederá por las condiciones en que se firmaron los contratos de algunos sitios como el Barroco, el CIS, Audi, entre otros. Es ilegal el clausulado ante el cual el gobierno acepta condiciones que nunca un particular hubiera aceptado. Lo que pasa es que una financiera que ya mutó a diferentes formas, ya no es Evercore, que ya tiene otra denominación y otras formas, recibe por ese contrato el dinero de finanzas y él lo difumina. Entonces, inteligencia financiera tiene que decirnos si en esa difuminación existen beneficiarios. En este contexto confirmó que ya se presentaron las primeras denuncias contra exfuncionarios en Puebla, aunque por el momento no se dieron a conocer nombres. Cuestionado sobre la construcción de una nueva Plaza de Toros, reiteró que Puebla es una ciudad que requiere infraestructura de toda índole, más que la promoción de una afición por la Fiesta Brava, por lo que se mantiene el proyecto de la construcción de la Plaza de Toros. Yo no voy a promover la Fiesta Brava como afición, no la voy a promover, pero yo sí quiero que Puebla tenga infraestructura. Finalmente desestimó cambios en su gabinete y ante la elección del próximo fiscal, apuntó que en Puebla no habrá un fiscal carnal. Con imágenes de Aurelio Martínez para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa.